Esto va dedicado para todos aquellos que les gusta prender uno antes de acostarse Y que siempre tienen a los tres ready pa' cuando se levantan Dar a mercy, ja Tengo Indy case activa, tú escoges el strain Lo más que se mueve es el sabor y el haze El que enrol aprende y eso es por ley, wey Yo siento que a mí la nota me va a explotar Yo la tengo encima y no se va a notar Estoy quemando a nombre de los que ya no están Alza la mano si tú fumas marihuana Pásame el lighter que yo quiero prender Yo me arrebatí pa'l carajo la mente sana En tu país será legal, ya tú vas a ver Alza la mano si tú fumas marihuana Pásame el lighter que yo quiero prender Yo me arrebatí pa'l carajo la mente sana En tu país será legal, ya tú vas a ver Alza la mano si tú fumas marihuana Pásame el lighter que yo quiero prender Yo me arrebatí pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana No me arrebatí pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Estoy como Wiz Khalifa lo prendo de dos en dos Si me junto con John Zeta se van como siempre y roll Capsuleando en un Roll Roy como si yo fuera Rick Ross Bombo clap, estoy for Jamaican Coronado, ya llegó la merca Enrolao, están los tabacos Cuatro y veinte que vamos a hacer Alza la mano si tú fumas marihuana Pásame el lighter que yo quiero prender Yo me arrebatí pa'l carajo la mente sana En tu país será legal, ya tú vas a ver Tengo los ojos chiquititos Pero yo no me quito Si veo la fogata yo voy Capeando desde Chamaquito, Quintana y Caimito Me enseño que si no tienes te doy Alza la mano si tú fumas marihuana Pásame el lighter que yo quiero prender Yo me arrebatí pa'l carajo la mente sana En tu país será legal, ya tú vas a ver Alza la mano si tú fumas marihuana Pásame el lighter que yo quiero prender Yo me arrebatí pa'l carajo la mente sana En tu país será legal, ya tú vas a ver Ojalá ya sea legal en RD En PR ya tú sabes cómo es Capsuleando como si eso fuera ley En México prenden mota, pinche wey Los barretos de Colombia traban bien Siempre ahí cruzando por el highway La primera vez yo sin ti que volé Hasta luego Wao и Amén.